Mi nombre es Linda Díaz, soy responsable de comunicación y Head Sommelier para Cabas Gramona. Somos una bodega ubicada en el Penedés. Nos dedicamos a elaborar cava. Cava es vino espumoso por método tradicional. Método tradicional significa la forma más excelsa de conseguir burbujas en un vino. Esto es la segunda fermentación y las burbujas que tomamos en la copa se han producido en esta botella. Y tengo el privilegio de presentarles las etiquetas que trabajamos en México. La primera de ellas se llama Gramona Imperial. Es esta de aquí. Gramona Imperial es probablemente uno de los iconos del cava de calidad en este país y por tanto en el mundo. Estamos hablando de una añada 2010. Esto significa más de cuatro años de un proceso de elaboración absolutamente artesanal en el que lo más importante es el producto y desde luego la materia prima de la que partimos. Esto tiene, además de las variedades tradicionales de macabeo y de charelo, un poco de chardonnay. Lo que le hace un vino mucho más internacional, de un perfil goloso, amplio, amable, maduro. Quiero sobre todo que se queden con la reflexión de que en Gramona todo es gran reserva, todo es premium y todo supera incluso lo que en un Champagne, Francia, se esperaría. Y sin embargo somos cava y somos España y somos un producto absolutamente gastronómico. En Imperial, las notas. Las notas son sobre todo de fruta muy madura. La boca acompaña unas sensaciones melosas, untuosas, una burbuja muy integrada que se convierte en una textura. Y sin duda en una bandera, en una insignia en lo que supone el cava para España y que afortunadamente tenemos el gusto de poder compartir ya en México hace unos pocos años. Insisto, añada 2010, estamos en el 2015, si nos lleváramos a vinos de Rioja o de Rivera del Duero, pocos de ellos tendrían la edad, la elegancia y el placer que un Gramona Imperial puede ofrecer en la copa. Hoy y durante los próximos cuatro días daremos de comer y de beber a más de 1500 personas unos menús firmados por cuatro chefs mexicanos a través de esta etiqueta. Para nosotros es toda una delicia poder explicar la gastronomía mexicana con raíz y con fundamento desde un vino español, un vino catalán, un vino elegante, un vino fino y sobre todo un vino respetuoso con la gastronomía. Así que hoy toda la gente y durante los próximos cuatro días, insisto, 1200 personas van a abrir boca con este Gramona Imperial. Seguimos el increscendo de la gama, nos vamos a palabras mayores, esto se llama Gramona Tres Lustros, aquí ya vamos a apostar fundamentalmente por las variedades tradicionales, las variedades autóctonas de Cataluña. Esto es el Charello, en un 75%, el resto se llama Macabeo y es un vino de parcela, un vino de Grand Cru, dirían los franceses. Es una parcela muy específica, de unas calidades a nivel de suelos y de incidencia climatológica muy particulares, muy interesantes. Entonces, queremos que la añada, la tierra y el paisaje se refleje en cada una de las copas. Como ven, nuestros espumosos, nuestros cabas, los catamos en copa de vino porque son cabas que tienen unas edades muy considerables. Aquí estamos hablando de un vino espumoso con más de siete años de edad, que más que una flauta tradicional necesita una copa, necesita una copa que le permita entrar en contacto con el oxígeno y expresarse. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Muchos más toques especiados, tostados, ahumados, incluso curries, café, cajeta, dulce de leche. Son sensaciones muy agradables, pero sin embargo, cuando lo ponemos en boca, es un vino seco, es un vino rotundo, es un vino estructurado. Y afortunadamente, y gracias a los amigos de la europea, este vino ya se encuentra en México y este vino ya está diciendo que el cava puede ser mucho más que todas esas etiquetas más comerciales. Y finalmente nos vamos con el top de gama, este vino fue presentado por Giuseppe Roca, sommelier y hermano del famoso Trimburato de los Roca, el mejor restaurante según The 50 Best of the World. Ellos, ellos, el septiembre pasado, hicieron la primera edición del Roca Tour y tuvimos la bendición de que, pues, Giuseppe Roca presentara nuestros vinos en México por primera vez, ¿no? Quiero que piensen que esto se llama Seller Valle, es un Gramona, es la añada 2004. Muy importante la reflexión que no todos los cabas, los cabas de base, no son, no declaran la añada, no son milesimados. Nosotros sí que declaramos la añada, estamos ante una botella del 2004, esto significa que este vino ha estado un mínimo de 10 años en un proceso de elaboración absolutamente artesanal de esta etiqueta, solo en añadas seleccionadas, las mejores, hacemos una producción de en torno de las 10.000 botellas. Esta etiqueta se encuentra en México para los paladares más selectos y, como les decía, fue presentada en México por Giuseppe Roca, hoy el mejor restaurante del mundo, que tuvo la delicadeza y el gusto de explicar lo que es un cava de calidad, lo que es un cava gastronómico, lo que es un cava que mira sin complejos al champán o a otros productos espumosos y que explica la historia de una familia, una familia que hace cinco generaciones produce este tipo de vinos. Y las notas son, cuando uno cata este tipo de vinos, se encuentra con sensaciones absolutamente maduras, amieladas, redondas, suntuosas en boca, el carbónico es absolutamente un cashmere, una seda que pasa por la boca, encuentras frescura, encuentras seducidad y encuentras un gran cómplice para cualquier producto gastronómico. Insisto, hoy hemos tenido la suerte de sentar a 10 críticos gastronómicos españoles, de primera línea, a hacer el maridaje de cuatro chefs mexicanos, con cocina de raíz y de fundamento, todo a través de las burbujas de Gramona y los resultados fueron absolutamente sorprendentes. La burbuja, cuando tiene esencia y calidad, nos permite jugar con ventaja. Entonces, nuestro proyecto es boutique, nuestro proyecto es solo para aquellos que están muy informados, pero nuestro proyecto ya es posible en México a través de la Europea y a través de todos los amigos restauranteros que apuestan por la calidad. Así que, pues hemos presentado nuestra casa, salud y felices vinos.